Hola fantasmitas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, hoy nos encontramos en Piggy. Estamos en el capítulo 8, de entrada nos dice, será mejor que esté listo señor Pego y por ti, debe estar en algún lugar. ¿Quién? ¿De qué hablan? Bueno voy a seguir a mi amiga que es rociadora de mosquitos o los va congelando. No sé, mejor me voy a abrir esta puerta a ver qué hay dentro. No hay nada, me voy a salir por aquí. ¿Qué haces encerrado? Miren aquí está una llave, me la voy a llevar pero quiero ver primero qué dice esta nota y nos dice, no habrá, monstruo en el interior, T, S, P. Ay no, mejor me voy y no se vaya a escapar, aparte ya despertó Piggy. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La Mauser, ¿pero qué es eso? Ay diosito, no quiero ni voltear, no sé si viene detrás de mí. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué rayos es esa cosa? Ay no, mejor por acá, ya me dio miedito. Me voy a encerrar aquí. Pero voy a cerrar la puerta para que no entre nadie, así está mejor. ¿Hay una caja fuerte? ¿Qué habrá dentro? Vamos mejor a buscar la llave. Ay dios, ¿para dónde me voy? Yo no soy buena en este juego pero el intento se hace. Ya no veo a nadie, ya me dejaron sola, hay que alguien me guie porfa. Ahí está el candado verde y yo traigo la llave, vamos a abrir. Vaya hasta que hago algo, siempre me ganan abrir todo. Me voy a llevar la llave roja. Espera, ya me la quitaron. ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa? Qué falta de respeto. ¿Ya vi dónde va esa llave? Ven sígueme. Creo que si es por aquí, falta que ya me haya perdido. No creo que así es. Aquí va, ay no. Ya ya abre, ahora sí vamos a ver qué hay aquí arriba. ¡TAN RÁPIDO RUDULFO! Hace falta una tabla, voy a ver si llego brincando. No, definitivamente no. Amiga, ¿dónde vas? ¿A qué te? ¿Qué? ¿A qué te? ¿Qué te importa? Hágase pa' atrás por favor porque me voy a deshidratar. Me ofende mucho tu respuesta. Qué falta de respeto de veras. ¿Alguien más vio eso? Hola Mauser, amiga, ¿pero qué haces? Corre. Ay no. Tanta cachucha ahí viene. Ay mamita, ¿eso estuvo cerca? Todo por metiche. Ya mejor me voy a conseguir todas las llaves. Creo que acá arriba hay una. Vamos a ver. Sí, voy a liberar al monstruo. Ataque bastante traicionero, ni me di cuenta que me seguían. Ahora ya soy Piggy. Creo que ya solo falta un jugador para estar todos infectados. Atinando el encio, perdimos el frente de batalla. Necesito apoyo aéreo de inmediato. Yo me encargo de esto. Ya se acabó el juego, amigos. Fantasmitos, ya iniciamos otra partidita. A ver cómo me va. De entrada creo que bien ya tengo una llave. ¿Pero dónde estará el candado? Esa es una excelente pregunta. Ay, siempre me pierdo bien, Gacho, aquí. Tendré que jugar Piggy más seguido. Ahí está otra llave, pero primero quiero encontrar el candado celeste. Sí, el lucro es aquí. Comper, voy a abrir. Listo, vámonos recién a agarrar todo lo que podamos. Yo me llevo la llave verde, no me la quites por fin. ¿Qué agarraste? Un arma chida. Ay, no, a mí esas cosas me ponen nerviosa. Ya mejor me voy. Ay, no marches por aquí, no. Corran por sus vidas. Ahí viene el abuelo servito. Paditas para que las quiero, yo me largo de aquí. Creo que ya lo perdí, pero igual no me voy a parar. Tal vez viene detrás de mí. Ay, mejor voy a abrir la puerta. Sí, uu. Sí, que ando funcionando bien. Ahora me llevaré esta llave antes de que me la robe mi amigo. A eso se le llama estrategia. Ahora sí, vámonos recio. Sí, ahí voy, amigo. Vámonos al circo sin payaso. ¿Traes la tabla? No, yo no la traigo. Creí que tú la traías. Por un demonio, lo que faltaba. ¿A la Mauser? ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasó al pobre abuelo servito? Ay, no, ya me voy antes de que despierte. Me dio cosita verlo todo dormidito. ¿Qué pasa, amigo? Ah, es la tabla. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos todos juntos a poner la tablita. Por aquí no hagan ruido. Ahora sí, vámonos. Ponerla. F fantasmitas, no quemar a onda de nuevo acabaron conmigo antes de escapar, definitivamente tendré que jugar Piggy más seguido, hasta aquí dejaré el video, si les gustó no olviden regalarme un like, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Antes de finalizar el video quiero enviar millones de saludos para, Sonia Ceniceros, Bania, Ana Valeria, Isaac 125, que tiene un canal de Youtube, vayan a checar su canal y si les gusta suscribirte. Pladecer, a los hermanos Israel y Emanuel Ortiz Daniela Emilia, Pelinegra XT, Aviumo, Dina, Mini124, BN, Bandiloko, Bia Kawai, Otaku25it, Zambiel, Axel Gamer, Raúl Alfonso, Gretel, Javier Bloxy, Tutorial Canal Aesthetic, Emanuel Villoría. Los quiero mucho a todos, cortense bien, chao chao.